Buenas noches hermanos, hoy es un día muy especial porque celebramos a nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra Santa Madre que nos cuida, que nos ama, que fue entregada por Jesús para ser Madre nuestra. Vamos a iniciar el Rosario del día de hoy persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha, el Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este rosario vamos a pedir a nuestra Santa Madre, la advocación de la Virgen de Guadalupe, que sea nuestra protectora, que su amor maternal nos cubra, que su manto sagrado nos cubra, a nosotros y a toda nuestra familia. Nos unimos también en oración a Mater Fátima, por el triunfo del corazón inmaculado de María. En el mundo estamos rezando el rosario todos juntos, por el triunfo del corazón inmaculado de nuestra Santa Madre del Cielo. Vamos a meditar hoy los misterios gozosos, nos unimos al gozo de María que tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo durante nueve meses. Ella es el arca de la nueva alianza, ella es la amada de Dios, ella es la madre de Dios, ella es el sagrario vivo que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar el primer misterio gozoso. El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser madre de Dios. En este misterio podemos meditar como el ángel le hace un saludo de la realeza a nuestra Santa Madre del Cielo al decirle Dios te salve María. Y este saludo es un saludo porque reconocía en ella aquella criatura que llevaría en su vientre al Salvador del mundo. En este misterio meditamos también la humildad y la obediencia de nuestra Santa Madre para seguir el plan de Dios. Vamos a pedir en este misterio por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Por la salud de Rudy Huacachi, Sandy Huarag, Giovanna Cárdenas, Delcy Portocarrero, Enma Medina, Carito Huchalo, Magali García, César Farge, Giovanna Mayhuasca, Farid y Héctor Nacer y Mónica Betancur. Pedimos también por Sebastián Portocarrero, Oscar Lucar, Marleni, Freddy Berastegui, Orestes y Daigoro Palomino y Diego Ponce. Pedimos también por el eterno descanso de quienes han fallecido en estos últimos días. Gaudencio Alegre, Humberto Guamaní, Celso Herrera, Mario Fernández, Jorge Muñoz, Saturnino México, Willy Cárdenas, Jesús Reyes, Alejandro Cochachi, Héctor Roja, Luisa Flores, Norca Coral, Ariana de Jesús, Padre Javier Areitío, Alberto Sáenz, Jordan Sotelo, Brian Pintado, Juan Carlos Cedrón, Juan Pardo, John Guerrero, Clotilde Crespo, Yurita Puyima y Alexandro Flores. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por quienes han fallecido de COVID en estos últimos meses y por el consuelo y fortaleza de sus familias. También pedimos por las intenciones de nuestros hermanos de Semillas de Fe, por la familia de María Sapien, por la familia de Luis Hernando, por la familia de Manuel Díaz, por todos los enfermos, por el perdón de nuestros pecados, por la unión de las familias, por el fin de la pandemia, porque encontremos misericordia de nuestro Señor, por la familia de Antonio Martín, por el aborto, para que llegue a su fin esta propuesta del aborto, sobre todo en Argentina, por nuestros hermanos de Argentina, por las hijas, la familia y los hermanos en Cristo de Antonio Martín. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La visita de María a su prima Isabel. En este misterio podemos ver como nuestra Santa Madre, a pesar de estar embarazada, fue corriendo a auxiliar a su prima Isabel, y caminó por un largo tramo por ese amor al prójimo, ese servicio, que la presencia de Jesús nos ayude a nosotros también salir prontamente a ayudar al prójimo. En este misterio vamos a pedir por todos nuestros familiares enfermos, especialmente quienes padecen de cáncer, por nuestros familiares de la tercera edad, y especialmente por la salud espiritual y corporal de Soledad Mosa, Delfina Vidal, Fidela Mauricio, Milton Perea, Crispina Ponciano, Roberto Pareja, Gastón Vázquez, Víctor Vázquez, Edwin Galarza, Miguel Uzucachi, Ricardo Nieto, Edith Curacachi, Guillermo Flores, Diana Muñoz, Luzmila Espinosa, Agnes Marchena, Raúl Molina, Wenceslao, Chipana, Nelly Espíritu, Antonia Vilcahuamán, Elizabeth Farge, Eugenio Cedrón, Rogelio Cedrón, Amalia Mesa, Andrea Aguado, Nayeli Montufán, Nelly Palomino, Brigitte Carrasco, Gloria Matos, Elsa Astu Guamán, Rosalinda Casillo, Jesús Sánchez, Félix Lagos, Juana Geri, Crescencia Parco, Rosalía Igladis, Santiago Dina María y Antonia López, Domitila Farge, Gumercindo Medina, Natividad Roja, Ricardo Nieto, Alejandrina Chiroque, Rosario y Mercedes Córdoba, Maribel Mesa, Mariano Panduro, Julia Cervantes, Padre Emanuel Cueto, Carlos Jauregui, Francisco Maygua, Flora Riola, Lucía Párraga, Marta Gavilán, Janet Balvin, Maruja Castillo, Santa Huaynates, Ángel Quijada y Teodoro Farge. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio meditamos como un pequeño niño vino entre nosotros para salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó en nuestra Santa Madre, y de ahí nació para dar alegría no solamente a la Virgen, que tuvo el cuidado, que tuvo la cercanía, que tuvo a cargo la enseñanza de nuestro Señor, sino que además ese amor maternal nunca, nunca permitió que lo dejara en los momentos más difíciles a nuestro Señor Jesucristo. En este misterio vamos a pedir por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo para que nuestro Señor le dé fortaleza espiritual y corporal, los libere del miedo y de la tristeza, y que su sangre preciosa siga debilitando día a día este virus. Pedimos por la recuperación de Julia Quintana, Eliseo Aguilar, Carlos Cornejo, Rosario Bravo, Gabriel Ángeles, y por la salud del Padre Benjamín Santa Cruz, Padre Miguel Ángel López, Padre Abel Pérez, Padre Leonardo Ramos, Margarita Machacuay, Miranda, Cueva Claveriano, Esteban y Alfonso Aire. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos, la presentación del niño en el templo. En este misterio vamos a pedir por la pronta aparición de Yomi Salinas, por el fin del aborto en Argentina y en todos los países donde se quiera imponer este asesinato a los más inocentes. Pedimos también por la salud de Víctor Gutiérrez, para que nuestro Señor le dé fortaleza espiritual y corporal, y le restaure su salud. También vamos a pedir por la salud de todos los cerdotes y religiosas, especialmente por el Padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Carlos León, Roger Abalos, Francis Salmo, y sus voluntarios, por quienes viven en el Hogar de Bienaventuranzas, por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por nuestros hermanos de Mater Fátima, que se unen en la oración del Santo Rosario, por la conversión de nuestras autoridades, por la conversión de quienes persiguen a la Iglesia, por el fin de la pandemia, por el fin del aborto, por las personas con depresión, por la protección de Juan Alejandro y Lady Chávez, Johnny, Johan, Xiomara, Yolivedi, Vanessa Farge, Amparo, Veráste, Guifiorela y Maritza González, Johnny Farge, Helen Lagos, Magali Trujillo y la familia Retamoso Bonafón, por la conversión de Ashley Luna, Yampiero Campos, Benito Lagos, Yasmín Carrasco, Jefferson Párraga, María Gutiérrez, y la salud espiritual, corporal, mental de Alexander Herrera. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestro gran Señor, a Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos, el encuentro de Jesús con los doctores de la vida. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Enma Medina, para que tu Señor le dé salud espiritual, corporal, paz a su corazón, e incremente su fe. Y te vamos a pedir también, Señor, por nuestra paz, la paz de nuestros corazones, que a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas que vayamos a pasar, no perdamos la fe, Señor, y encontremos esa paz que viene de la oración. Por nuestra fe, para que siga creciendo con la oración. Por nuestra salud, para que esté bajo tu protección. Por nuestra conversión, para cada día tener más sed de ti. Por nuestra economía y nuestro trabajo, para que tu divina providencia no nos abandone, Señor. Especialmente, te vamos a pedir por la salud y por la familia de David Ventura, Gloria Llanos, María Ayala, Luis Zulea, Doris Lagos, Luzmila Mosa, Raúl Povis, Julia Lobato, Gloria Matos, Claudia Palacios, María Ceballos, Adela Isidro, Máximo Curacachi, Magali Trujillo, Yaneth Reina, Juana Geri, Yaneth, Helen y Alison Lagos, Consuelo Espino, Lenes Quispe, Auri Quevedo, Angelina Auris, Vilma Mesa, Vilma Gutiérrez, Antonieta Romero, Carmen Monroy, Jessica Joaquín, Alexander Melo, Eusebio Parraga, Inés Coral, Jackie López, Liliana Sedano, Cari Soriano, Yulisa Pariona, Elio Gómez, Lucy Gutiérrez, Nancy Aparco, Nilda Álvarez, y por toda la familia, López Guaraca, Guaynates Rojas, López Guaynates, García López, Zavala López, Farge Espíritu, Medina Farge, Cuadros Orellana, Porto Carrero Coral, Arroyo Ricalde, Martínez Peña, Membela Castillo, Esposos Picón, Palpa Pajita, Farge Verástegui, Chávez Farge, Castillo Pingo, Cieza Casanova, y por todos los que nos reunimos, noche a noche, a rezar el Santo Rosario, ten misericordia de nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a llegar al cielo. También vamos a pedir, por la conversión de Manuel Mesa, Señor, toca su corazón, Señor, permite que este hombre encuentre la luz que eres tú, y también vamos a pedir una vez más por la salud de Miguel Uzucachi, para que tu Señor le des la fortaleza espiritual y corporal, y que pronto se recupere. Por todo ello, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este último Ave María lo vamos a hacer por la salud y la economía de la familia Retamoso Bonafón y por la salud de Nathalie Guanuco para que nuestro Señor le dé fortaleza y tenga paz, tranquilidad en su corazón. Por ello decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre, por los cielos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo, especialmente en su advocación de la Virgen de Guadalupe, y la saludamos diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimento, personas que salen a trabajar. Ancianos, ancianas, niños y niñas abandonadas, de los hospitales, cárceles, asilos, por todos los que sufren por escribir en los hospitales en el área de UCI y de diferentes enfermedades. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solos que se perderían hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos del todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio y tu príncipe, la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi antipagonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a nuestro Señor por este momento de oración, por habernos dado una madre tan amorosa como la Virgen María. Saludamos a nuestra madre por el día de la Virgen de Guadalupe y les agradecemos a ustedes, hermanos, su compañía. Vamos a meditar en esta noche, Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 47. Lucas 1, 39 al 47. Hay dos cosas importantes que nos enseña esta parte del Evangelio. Primero dice, una de las partes que es muy importante que la meditemos. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Entonces, miren, lo primero que nos enseña este Evangelio es que una criatura en el vientre de una madre tiene vida, tiene sentimientos, es capaz de expresar gozo. El niño en el vientre de Isabel expresó gozo con la presencia de María. Entonces, ninguna persona que se dice ser católica y que dice creer en Dios puede estar a favor del aborto. Eso es contrario a nuestra fe, contrario a la voluntad de Dios. Y no solamente aquel que está a favor comete pecado, también aquel que lo promueve, aquel que acompaña, aquel que apoya, aquel que vota. De muchas maneras nosotros podemos apoyar el aborto y estamos cometiendo un pecado grave. Porque estamos yendo contra la voluntad de Dios. El único que da la vida y el único que quita la vida es Dios. Y este Evangelio nos enseña. Dice, la criatura dio un salto en su vientre. Es decir, el niño que llevaba a Isabel en su vientre tenía vida, manifestaba, expresaba su emoción, su gozo por la presencia de la Virgen. Lo segundo es muy importante, igual de importante que lo otro es. Dice, Isabel llena del Espíritu Santo exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nuevamente, Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, bendita tú entre las mujeres. Para que tú reconozcas la grandeza de María, para que tú reconozcas a ella como la madre del Señor. Porque aquí Isabel dice, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Para que una persona pueda reconocer la presencia maternal de María, la presencia tan importante de María en la vida de Jesús, tiene que estar llena del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, no puedes reconocer a María. Cuando tú veas a alguien atacando a María, piensa qué espíritu ha poseído. Porque si el Espíritu Santo está dentro de esa persona, esa persona va a exclamar lo mismo que exclamó Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Toda persona que está llena del Espíritu Santo reconoce la maternidad de María, reconoce la presencia, la pureza, reconoce que María es madre de Dios, es madre de nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que alguien tiene o no tiene Espíritu Santo? Si tiene el Espíritu Santo, va a reconocer a María. Si tiene el Espíritu Santo, le va a decir, bendita tú entre las mujeres. Y si no tiene el Espíritu Santo, va a vociferar cualquier cosa en contra de nuestra madre. Esas son dos cosas muy importantes que este Evangelio nos enseña. Tener cuidado. Tener cuidado con las personas que atacan a nuestra madre, porque significaría que dentro de ellos no está el Espíritu Santo. Puede estar cualquier espíritu menos el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros leamos el Evangelio y lo entendamos para poder defender nuestra fe. Gracias, bendiciones a ustedes y a su familia. Y mañana nos encontramos a esta misma hora para seguir rezando por nuestras necesidades. Gracias, hermanos. Gracias.